vengo bastante errado en cuanto a los insectos que van apareciendo en mi territorio yo creo que esto se da más o menos aproximadamente haciendo unos cálculos así rápido y desde que instale el juego por primera vez sí 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 más o menos desde ahí que me van saliendo mantis tarántulas mantis tarántulas y no cambia de eso pero bueno que se le va a hacer es lo que hay es lo que toca y como verán en el mapa hay una tarántula por ahí dando vuelta que puse a traer insectos recientemente ya hay dos muertas y tres mantis muertas en este mapa en este territorio por eso mismo el ejército está en stand by no puede ir mejorando más nada lo que sí como verán está completo pero esta tarántula es más que nada para rellenar no es que la vaya a dejar ni nada por el estilo porque como sabrán me ha pasado en varias ocasiones yo calculo que a ustedes también que estamos en medio de un ataque y nos falta no sé una milésima de segundos para poder completar la batalla con nuestro rival y esta diferencia nos la puede dar un insecto más ya sea de una estrella pero llevar todo el plantel completo ya veré después si me toca uno de los que estoy solicitando que estoy necesitando directamente si me descarto de esta tarántula o algún otro insecto que ande por ahí dando vueltas pero este escorpión no lo quiero sacar aunque yo creo que dos de cada insecto estaría bien y estas fusiones no la pienso hacer por ahora se imaginan perder un escorpión de tres estrellas o un escarabajo tigre de tres estrellas no al menos yo por ahora le desconfío bastante a una fusión así entonces por ahora no voy a hacer esto tengo 117 gemas he subido bastante atacando a estas hormigas rojas venciendo a su reina y después en cuanto a batallas he hecho unas cuantas si bien no tengo wow que impresionante cantidad de copas solamente tengo 1581 pero como dije anteriormente no me iba a dedicar exclusivamente a esto sino estoy de a rato jugando un par de ataques cuando me funciona bien el internet más que nada porque es bastante feo que se cierre el juego mientras estamos realizando un ataque contra otra persona y también estoy viendo lo del tema de la mielada como verán ya tengo varias mejoras realizadas pero todavía falta muchísimo lo siguiente que voy a mejorar es el crisantemo para dejar mareados o aturdidos a los insectos rivales más tiempo y es lo que menos me sale a continuación después veré qué es lo que hago pero todo esto de a poco voy a tener que eliminar esta tarántula bueno ahora que estamos de día se ve mejor y voy a solicitar que aparezcan más insectos a ver cómo me va ahí ya están mis 15 hormigas soldado dándole duro y parejo a esta tarántula en cualquier momento la derrotamos vamos a poner matar y voy a poner a recolectar estas piezas porque si tenemos más de 5 insectos directamente desaparecen del mapa entonces no es tan conveniente que esto suceda no vamos a colocarlo como fuente a ver si van viniendo algunas hormigas obreras no sé ni cuánta marqué creo que marqué una buena cantidad 47 están sobradísimas para esta tarea para esta labor no bueno vamos entonces a marcar los otros insectos así despejamos todo el mapa podríamos atraer algunos ya sí vamos a colocar atraer esperemos que salga algo decente que no sea otra mantis y otra tarántula a ver a ver a ver me ha tocado dónde está ese o una mantis sí 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 espectacular esto es espectacular colocamos como fuente vamos a reclutar y vamos a eliminar a esta mantis así volvemos a solicitar que aparezca un insecto estuve pensando en hacerme una cuenta nueva empezar todo de cero y bueno digo la cantidad de mantis que sale es impresionante como verán la cantidad de tarántulas también no sería nada complicado hacer una tarántula de cuatro estrellas pero la verdad que no tuve mucha paciencia me quedé en la parte del tutorial del doctor zani zaniera sí colocamos matar vamos a disolver colocamos como fuente para que vengan a buscar este insecto y ya mismo se lo lleven al hormiguero quedó la otra mantis por ahora ya vamos a buscarla porque esto va a ser muy rápido así también lo colocamos como fuente este no estuve grabando porque bueno una que estuve con bastante trabajo últimamente y otra que la verdad que no sabía muy bien qué mostrarles no si no hubo una actualización si no he conseguido una mejora importante de decir tengo este no sé unas cuantas fusiones para hacer o he conseguido el escarabajo tigre de cuatro estrellas o algo similar bueno puede llegar a ser otra cosa ok se terminó la fuente vamos a poner a traer ya mismo que está amaneciendo a ver si el amanecer me da suerte y se ha mudado una nueva criatura que es una mantis oh sí qué suerte que me dio el amanecer la verdad hasta me he fijado cuando está lloviendo yo digo bueno con el tema de la lluvia es muy probable que termine apareciendo algún insecto raro no sobre todo pensaba en el bombardero pero no se dio así estuvo lloviendo dos veces las dos veces había juntado más o menos también por ahí 15 fenomonas 20 y solicité que aparezcan insectos y siempre los mismos siempre igual bueno luego les voy a mostrar algún que otro ataque vamos a ver si podemos mejorar un poco en la cantidad de copas si no ocurre ningún error raro y si no directamente lo voy a cortar y voy a empalmar el vídeo porque seguramente va a pasar no ya me ha ocurrido bastante esto de que se me cierre en el medio del ataque cuando estoy ganando y todo esto a ver a ver a ver a ver seleccionamos como fuente vamos a eliminar esta otra talántula y me queda como para solicitar creo que son dos insectos más y dos insectos más ahí vamos eliminando esta nueva mantis vamos a hacer exactamente lo mismo creo que me quedé sin fuente de hojas así que esto lo tengo que marcar a continuación vamos a esperar que caiga matar vamos a disolver nuestro ejército y veremos colocamos esto como fuente perfecto solicitamos ahora mismo supuestamente me había dicho un suscriptor que aparecen los bombarderos durante el día no durante la noche yo la verdad que creo que me había aparecido durante la noche no estoy demasiado seguro cualquier cosa me lo dejan en los comentarios pero de día seguramente me va a salir ajá bueno 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 ahí ya la cosa ha cambiado un poco no wow qué impresionante pero tenemos un escarabajo tigre dando vuelta por el mapa vamos a seleccionar ok ya se ha agotado este recurso vamos rápido 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 este marcamos esta tarántula o lo que quedó de la tarántula porque le hicimos pelota vamos a seleccionar como fuente la hoja porque si no no voy a poder recuperar no mi ejército a ver cómo vamos tenemos 45 no he perdido prácticamente nada recuperamos recuperamos y ahora sí voy a tener que eliminar la tarántula y después veremos qué es lo que ocurre no porque si por ejemplo intento la fusión de este nuevo escarabajo tigre y no se da me va a quedar un espacio en blanco así que el próximo insecto que aparezca con estos estas tres feromonas restantes va a formar parte de mi ejército sí o sí sea lo que sea así sea otra mantis vamos a colocar reclutar vamos vamos acompáñenme vamos a la batalla a ver con un enemigo poco común a ver a ver si le podemos ganar relativamente rápido y probemos esta fusión ahora voy a poner una pausa me parece así no lo estoy aburriendo tanto no estoy qué es esto tenemos la mantis me debí un poco bueno voy a colocar disolver y voy a colocar para que vengan a buscar esta mantis y ya sería lo último ya estaba puesta como fuente ha quedado solamente partes del cuerpo nada más está totalmente destruida ok a ver a ver parece que ha muerto de un pisotón directamente ahí está vamos vamos por aquí por aquí por aquí este sería buen momento ahora no que está anocheciendo para intentarlo una vez más o intentamos nuevamente de día también puede llegar a ser vamos a colocar atacar no creo que me va a alcanzar no no me alcanzó no me alcanzó ok ahora nuestras hormigas soldados van a acercarse a él sí 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 recurso agotado ok ahí van directamente al ataque nosotros vamos a sacar esto vamos a colocar directamente quiero todo de estos honguitos y ahora voy a tener que tener paciencia no por ahora nunca me pasó pero generalmente voy directo a este botón de que dice matar no y no quiero perder este escarabajo así que vamos a esperar que salga ok vamos por la derecha que es capturar perfecto ay no me digas no me digas lo puedo puedo no 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 lo hice antes ah hostias ajajajay que pequeño gran error dije que lo iba a hacer y me distraje haciendo otras cosas y ahora no puedo pero pero capturarlo capturarlo igual vamos vamos fuira fuira tarántula vaya marcha para su casa a ver quiero quiero el escarabajo tigre oh bueno no voy a hacer ninguna fusión la primera vez que voy a matar uno de estos insectos eh y es y es feo la verdad que es feo ah lo siento señores carabajo tigre pero no me queda otra que hacer esto bueno tal vez en una de esas me dé suerte no y empiecen a venir insectos más raros eh no sé si la cantidad de piezas a ver bueno vamos a probar no si sigue siendo 20 si supuestamente son 20 para cada insectos incluido el escarabajo rinoceronte yo creería que sería mucho más por el tamaño que tiene pero me han dicho en los comentarios que también son 20 piezas nada más es muy raro esto eh bueno vamos a colocar como fuente y bien vamos a colocar atraer nuevamente no voy a esperar a que se haga de día atraemos ya mismo y bueno un escorpión nada mal nada mal eh esta vez esta vez tarántula que te vas que te vas directamente no quiero que ocurra lo mismo adiós tarántula que la fuerza te acompañe tuve que poner una pausa justo estaba pasando el tren y se estaba escuchando mucho me imagino y iba a quedar muy pero muy molesto esta vez lo hice bien esta vez tengo el espacio disponible vamos a ver si mis 15 hormigas soldado pueden contra este escorpión a ver bueno si podían cuando eran 10 como no van a poder ahora que son 15 ahí está ahí está ahí está lo único que falta ahora que le ponga a matar no 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 ya sería el colmo no ya muchos errores en un solo gameplay no 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 directamente vamos a esperar ahí le están dando duro y parejo se armó un lío bárbaro vamos 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 se quiere escapar se quiere escapar pero no te vas a escapar vas a formar parte de mi ejército ya mismo vamos a colocar disolver voy a completar mi ejército ahora vamos a intentar la fusión y luego vamos a hacer esto de los ataques lo que si como les digo esto lo voy a tener que fusionar los videos porque me temo que van a ocurrir varios errores me ha pasado muchísimo muchísimo una bronca cuando estoy jugando así y vengo ganando falta penitas para terminar con la reina de mi rival y directamente me cierra el juego pockethands no responde y la re... así esa más o menos es mi reacción cuando ocurre a ver a ver a ver a ver sí esperemos pensándolo no es tan conveniente hacer la fusión ya mismo me parece que me conviene hacer un ataque y luego atraer un insecto porque si falla me va a quedar un espacio disponible y si funciona bien si da éxito voy a tener un escorpión de dos estrellas pero me va a seguir quedando un espacio disponible y como les digo les conviene yo creo que a todos les va a servir llevar directamente el ejército completo ok vamos a ver si podemos llegar a hacer un ataque estamos batallando contra Q3004 a ver a ver a ver 3004 será alguien conocido tal vez alguien de la comunidad bueno si me toca o ataco a alguno de ustedes me gustaría que tomen alguna captura de pantalla y me la manden ahora voy a pasar a mostrarle una o si me llegan a ganar también porque no no hay problema no hay inconveniente de ningún tipo a ver a ver a ver están todos los insectos por aquí fuera hay una barbaridad la cantidad de insectos que tiene fuera de este hormiguero generalmente no me encuentro estos insectos aquí sino más que nada las hormigas a ver a ver a ver yo creo que vamos a hacer un buen daño igualmente vamos a poner reclutar porque ah no me quedó ninguna hormiga soldado y me han matado a Leónidas pobrecilla ella vamos o él no sé la verdad en realidad sería él ¿no? eh ok me confunde esto de decir hormiga la hormiga entonces lo tomo como sexo femenino a ver me quedó la tarántula ahí atáquenla que no la están viendo no están viendo que está ahí vamos ustedes pueden lo más rápido posible que si no nos vamos a llegar a la cámara de la reina apúrense ahí vamos ahí vamos ahí vamos le quedan 44 unidades yo tengo solamente 10 pero hay que ver qué nos encontramos una vez que entremos a su hormiguero Q3004 si ves esto y hablas mi idioma espero tu comentario tu mensaje ok vamos a ingresar ahora sí a ver varias hormigillas por aquí dando vuelta será que está totalmente desprotegida ah no no vemos que tiene dos de estos escarabajos tigre pero si uso el crisantemo me van a agarrar estas hormigas directamente a leónidas no podemos llegar a defenderla y como ya sabrán los insectos tardan muchísimo en hacer su ataque no es lo más conveniente para defendernos de las hormigas rivales este o bueno este sí el bombardero sí la verdad que resulta muy útil pero de aquí a que llegue a esta cámara me parece que no va a haber suerte vamos a colocar atacar ahí como verán me están persiguiendo ahí se están encontrando lástima que mal gasté lo que es el crisantemo este pero bueno aunque sea dos feromonas me voy a llevar de este ataque no voy a llegar con lo que estaba buscando para tener lo que son lo que es otro insecto más pero bueno en el próximo ataque vamos a llegar seguramente ¿ha quedado la reina nomás? no 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 hay un par de hormigas dando vuelta se van directamente a atacar a la reina yo creo ahora tal vez a ver a ver si no 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 van a ir a atacar a la reina o fueron pero ya es demasiado tarde no hice a tiempo pero como les digo no está tan mal dos feromonas vienen más que bien sumamos dos copas ok continuemos y aquí tenemos una captura de pantalla que me mandó chancrocho esta vez espero haberlo dicho bien ojalá que sea el caso un saludo muy grande amigo muchas gracias por la captura que compartiste y la verdad que pensaba que me estaba cruzando con todos rusos alemanes chinos y con este nombre tampoco hubiese pensado que era no sé si de latinoamérica o de españa pero bueno no pensé que era algún jugador que me podía llegar a reconocer ¿no? así que bueno muchas gracias por compartirlo y espero que si en algún momento los ataco o me ataquen me compartan también los screenshots justamente de esto y este también es otro screenshot que lo saqué justamente para mostrarles hasta dónde llego de estas del hormiguero de estas hormigas de fuego solamente a la cámara 11 porque no le tengo mucha paciencia en esta ocasión había llegado con 13 hormigas soldado pero es muy lento el daño es muy poco el daño que le hacemos a estos escarabajos rinocerontes es muy lento para poder matarlos y encima hay tres un suscriptor me mostró que en la siguiente cámara también hay tres o eran más no ya deberían venir de una estrella tal vez estoy confundido deben ser cinco de estos escarabajos rinocerontes pero la verdad que no lo puedo pasar de ahí porque justamente no tengo la paciencia suficiente como para hacerlo pero bueno si lo llevo a hacer en otra ocasión se lo voy a mostrar también justamente hice el ataque y se me cerró el juego en la mitad pero aparentemente me dio la esfera mona que necesitaba así que ahora ya tenemos tres podemos solicitar que aparezca un nuevo insecto y les comento no sé si lo había dicho en otro gameplay creo que no la mantis en mi país o al menos en la ciudad donde yo he nacido se le dice Tata Dios sí porque bien no lo tengo en claro la parte de Tata pero sí Dios bueno porque como sabrán con las patas parece como si rezara luego me he mudado de provincia y en otra provincia en la provincia donde estoy ahora mismo país nunca salí de Argentina se le dice come piojo aunque parezca mentira así se les dice a estos insectos justamente por eso de que se pasan la pata por la cabeza y parece como que se estuviesen sacando los piojos yo calculo que viene por ese lado me gustaría saber cómo le dicen en cada uno de sus países o provincias o estados no sé cómo se dirá pero bueno no importa vamos a solicitar el insecto ahora que está amaneciendo a ver a ver a ver una nueva criatura cerca y es bueno vamos a hacer una mantis este no sé si conviene me parece que voy a hacer otro ataque y veremos qué es lo que ocurre y ahora sí si no ocurre nada raro vamos contra irado vamos a quitar todos los escorpiones que tenemos ya son cuatro wow es una buena cantidad tres escarabajo tigre una mantis y una tarántula parece contradictorio con la cantidad de estos insectos que me van apareciendo que solamente tenga uno de cada de cada uno con tres estrellas pero bueno ajá tiene ahí a su este bombardero vamos a tener que tener cuidado con este detalle vamos a colocar atacar así van haciendo daño a su mantis me va a eliminar todas las hormigas ya de entrada bueno lo que pasa es que están batallando contra sus hormigas vamos a colocar disolver ahora sí vamos a movernos por aquí y que nuestros insectos se encarguen de su bombardero vamos con todo con todo con todo ustedes pueden ahí está mi bombardero también le está tirando este gas tóxico este gas venenoso o lo que sea vamos a poner reclutar me quedaron solamente diez hormigas vamos a ingresar a su hormiguero ahí estamos perfecto veintinueve unidades les quedan vamos ok todavía tengo la lavanda todavía tengo el grisantemo vamos defiendan defiendan ahí está usamos la lavanda usamos el grisantemo vamos a colocar atacar nos quedamos por aquí y esperemos que ataque directamente su bombardero sí 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 ahí le están haciendo daño a su bombardero el que está protegiendo a la reina vamos a colocar disolver vamos a colocar atacar nuevamente yo creo que no vamos a tener inconveniente en este ataque salvo que se cierre el juego pero si no pasa nada raro yo creo que vamos a ganar esta batalla esperemos que sea el caso así juntamos más feromonas que me vienen al pelo tres más porque no quiero una mantis prefiero una tarántula aunque preferiría otro insecto pero bueno y vamos a probar hacer la fusión de estos escorpiones a ver qué ocurre a ver qué me ha quedado por aquí colocamos reclutar ya no tengo más nada espero que no se distraigan y que le presten atención a la reina no sé bien qué porcentaje tenemos que tener de insectos para que ataquen a su reina porque como verán dice 12 unidades y me ha pasado también que estaba atacando a la reina de mi rival y aparecieron corriendo varias hormigas de la superficie de este hormiguero se venían a proteger a la reina pero ya era demasiado tarde pero justamente en esa ocasión la estaba atacando con mis hormigas porque los insectos si quedan varios dando vuelta no le hacen daño y ahora sí se viene la fusión vamos a intentarlo desénme suerte esperemos que se dé tenemos 82% de probabilidad de éxito que no está nada mal no es un número bajo vamos a colocar fusionar y y y éxito 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 bien perfecto buenísimo ahora ya tengo otro escorpión de dos estrellas no está nada mal vamos a eliminar a esta mantis y vamos a poner a traer otro insecto ya si es otra mantis más bueno no me va a quedar otra que ajá pero no tengo hormigas soldados pequeño gran detalle ahí están atacando a esta mantis y vamos a solicitar que aparezca un nuevo insecto un suscriptor me preguntaba si por esto de aparecer en discord tenía alguna ventaja si me habían dado gemas gratis o algo por el estilo no 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 tengo ninguna ventaja en cuanto al juego en sí es más que nada para promocionar mi canal y para que lo vean la gente que está dentro de de este discord del juego ¿no? de este título vamos a colocar matar vamos a colocar atraer así que no hay nada raro no es que tengo ninguna prioridad ni nada por el estilo me apareció otro escarabajo tigre esta vez a ver a ver vamos a comprobarlo vamos a comprobarlo tenemos el espacio suficiente ok un escarabajo tigre de dos estrellas no me va a venir nada mal tampoco este no se va a morir este va a formar parte de mi ejército espero si se haga bien la fusión ¿no? dije que me gustaría un escarabajo de dos estrellas otro pero hay que ver qué pasa con el tema de la fusión vamos a colocar capturar y vamos a tener que esperar para el siguiente ataque todavía no tengo tres férmonas así que para intentar la fusión primero voy a atacar a otra persona cuando esté disponible este bicharrejo deseenme suerte vamos a ver Starfield ok muy pocas unidades no sé qué habrá pasado aquí esto está un poquito desparejo pero bueno vamos a ver con qué nos encontramos ahí ya nomás de entrada tiene un escarabajo rinoceronte vamos a colocar el bombardero colocamos nuestros escarabajo rinocerontes y no le voy a poner atacar ¿no? porque me va a eliminar a todas las hormigas de un saque vamos a esperar vamos a quedarnos por aquí eso es perfecto vamos a tener que atacar eso sí esta sí las mantis que las eliminen lo antes posible y que los insectos se descarguen de este escarabajo rinoceronte ok a ver a ver bien perfecto ahí están atacándolo vamos a movernos por aquí bien ya lo eliminamos vamos a ingresar a su hormiguero a ver qué nos encontramos quedan muy pocas unidades ok esto es feromonas fácil que no viene mal la verdad que no viene mal no me quejo solo que me parece un poquito feo para el que estoy atacando ¿no? se imaginan pero bueno vamos directamente a entrar en este lugar colocamos el crisantemo ponemos a atacar y bueno esperemos que vayan haciendo el mayor daño posible han quedado muchísimas hormigas vivas todavía y esto es espectacular para el siguiente ataque ¿no? colocamos a atacar ahí nuevamente bueno no pueden hacer tanta ruida hostia que pasen haciendo menos quilombo me han quedado 39 hormigas genial rapidísimo perfecto ya tenemos tres feromonas más podemos solicitar que aparezca un nuevo insecto contra boda 777 bueno vamos directamente a la acción tiene 107 unidades este si está mucho mejor equipado está preparado para resistir vamos a colocar nuestro rinoceronte ok wow están todas las hormigas aquí ya se está armando un toletole de aquellos un despelote eso es un lío no entendí nada ok 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 vamos 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 volvemos aquí volvemos a la acción voy a colocar atacar me parece que no hay ah si hay un par de bombarderos vamos vamos movete que la mataron otra vez no no puede ser vamos a destildar esto ok usé la lavanda fue totalmente sin querer muy mal jugado muy mal jugado solamente quedan ahí está colocamos aquí vamos a poner atacar a ver si no pero que vengan para este lado contra el bombardero este quiero que eliminen el bombardero no pero ah esta este es fallido pero fallido totalmente es horrible es horrible lo que está pasando no puedo entenderlo ok bueno 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 no importa lo voy a dejar igual en el canal me da lo mismo como ya he aclarado varias veces no me interesa hacerme el que ojo miren lo bien que juego miren las copas que consigo miren como lo gano a todo el mundo le gano no me interesa que despelote que lío bueno vamos a ver vamos a tal vez conseguir dos feromonas en una de esas con un poco de suerte si es que no sé si se suicidan algunos de los insectos enemigos vamos vamos al ataque al ataque al ataque me queda un minuto diez segundos ok me fui muy de golpe se ve que no con la cantidad de hormigas que la estaban atacando a leónidas insistía con la pero bueno no importa ustedes me entienden este no me di ni cuenta quería usar el crisantemo pero ya estaba ya estaba muy bajo ataque no podía hacer nada bien vamos a ingresar ahora sí no tengo nada de protección no tengo ninguna hormiga que protege a leónidas vamos 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 ataquen 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 y ya me la están masticando me la están manducando ahí creo que la defendió el escorpión bueno dos feromonas perfecto con esto ya estoy más que satisfecho quedan 30 segundos y voy a llegar a la cámara de la reina si me dejan pasar las hormigas estas que ahí se han quedado tildadas no sé qué están haciendo vamos rápido 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 quiero ver si tiene protección o está completamente sola sí 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 la dejó desprotegida o sea que si hubiese jugado un poquito mejor la batalla esta seguro que llegaba a vencer pero bueno no importa como les digo dos feromonas me vienen al pelo me vienen bárbaro la verdad y a ver ajá se pusieron contra la reina yo pensé que no iban a ponerse hacerle daño bueno bastante bien venga Barcia parece un jugador pero que no aparece ahora vamos contra Hernano ok vamos a colocar todos los insectos recientemente estaba jugando estaba batallando contra Horacio 54 si no recuerdo mal creo que ese era el número no sé si lo va a ver pero bueno si lo llega a ver que lo aclare en los comentarios y otra vez pasó lo mismo que se cerró el juego directamente esperemos que esta vez funcione bien que esta vez vaya bien tiene todas las hormigas en la superficie what the fuck que está pasando aquí que está pasando con Hernano bueno vamos de vuelta volvemos a mí no me matan que a mí no me matan bueno bueno puede que sí pero que no lo hagan pero que no lo hagan estaba diciendo justamente vamos vamos otra vez ok 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 ya estamos llegando ahí está vamos venga más rápido apúrense que si no nos vamos a hacer a tiempo seguramente a pasar ajá este no sé si poner atacar voy a poner atacar y vamos a poner disolver rápido 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 me la mató toda creo que me la mató toda ah no bueno quedaron un par si me mató a Leónidas bueno este ya está acostumbrada a morir no pasa nada la matan una 25 de 25 a 30 veces por día pero siempre 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 renace así que no no ocurre nada no no se preocupen por él ok vamos opa tres tres bombarderos tiene bueno y yo con uno solito intentemos hacer todo el daño posible ataquen ataquen vamos rápido rápido hasta que recobren la conciencia vamos otra vez ataque 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 ahí está ahí está ahí está tenemos todavía 23 hormigas atacar atacar bueno creo que están distraídos sus bombarderos y esto puede ser una ventaja para nosotros ¿no? vamos que ataquen ataquen vamos ustedes pueden ahí está perfecto vamos 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 me quedan solamente cuatro hormigillas dos hormigillas pero bueno ojo que podemos llegar a ganarlo esto 75% vamos tenemos ah pero estamos complicadísimos con el tiempo está bien que tenemos muchos insectos en la cámara de la reina o sea que si bajan rápido a este insecto puede ser que bajen rápido a la reina también ¿no? vamos a ver el bombardero ya se adelantó y ya le estaba dando duro y parejo a la reina si suena mal suena feo pero epa ¿qué pasó? no quieren atacar ataquen ataquen vamos vamos ah no porque hay una hormiguita por ahí entonces ello le da vergüenza atacar ¿no? como quedaba esa hormiguita no podían hacerlo floquete ahora se ponen a atacar por una hormiga se distrajeron por una sola hormiga bueno antes de despedirme voy a intentar hacer esta fusión pero como verán solicité que aparezca un nuevo insecto y que va a ser una mantis sí 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 está en la esquina superior derecha de la pantalla vamos a intentar la fusión igualmente tengo para solicitar otro insecto más este bien deséeme suerte vamos a ver qué ocurre a continuación vamos vamos éxito éxito quiero uno de dos estrellas me conviene tú puedes tú puedes bien perfecto perfecto esto se está poniendo realmente interesante al menos se va a volver un ejército bastante bastante fuerte espero adiós a la mantis y vamos a probar este ya mismo durante el día sí lo ponemos a traer a ver qué suerte hay si es que hay alguna una nueva criatura se ha mudado y es una tarántula bueno creo que con esto me voy a despedir no sé si tenía algo más que mostrarles y esta tarántula se va a tener que venir para mi cosecha me parece a ver a ver a ver sí 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 capturar no es wow pero me va a servir como les decía anteriormente bueno queridos así queda conformado mi ejército por ahora y en total tengo mil seiscientas tres compas que no está nada mal gracias a lo que están en discord y dejaron su reacción no sé si se diría así o su ícono o como se diga muchísimas gracias y estaba prestandole atención a esta bandera que está por aquí pero me dice que es de armenia what armenia alguien de armenia está viendo mis gameplays raro un saludo grande a todos a todos a todos ustedes y aquí tenemos a Jesús Alberto uno de mis suscriptores me pasó el screenshot yo se lo pedí obviamente de su cuenta para dejarle un saludo dice mame 27 le puso este vamos a ver si se lo cruzan en algún momento y espero que pronto se puedan hacer estos grupos vamos a hacer un grupo bastante fuerte espero y también un saludo muy grande a Degoni que estaba prestandole atención tres mantis de tres estrellas wow tiene una tarántula de tres estrellas un escalabajo tigre de tres y un escorpión de tres no está nada mal así que bueno un saludo muy grande para ustedes y nos hablamos por whatsapp gracias por ver mis gameplays bye bye Gracias.